Nosotros llegamos después del tiempo que pasaron tantos años a presentar a Perú un nuevo CD que nos había dejado guardo, sin él podíamos grabar. Estaba casi preparado, tuvimos realmente la suerte y el privilegio de poderlo grabar y también de recrear por todo el Perú. Fue mi primera presentación aquí y de ahí le estoy muy, muy, muy agradecido por el respaldo que he tenido a través de tantos años. Gracias. No olvides que a mi corazón dejaste sin tener compasión. Recuerda pedir gracias a ciertos meses, la noche que yo viví partir. La noche que yo viví. Con la misma mujer, con la misma mujer, con la misma mujer, yo te lo pagaré. 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 Yo te lo pagaré.